¡Qué bonita que es Colombia con su linda capital! Bogotá, ciudad querida, como ella no hay otra igual Sus mujeres son bonitas y la ayudan a adornar Sus hombres son amorosos como esposos ideales Esta ciudad fue fundada por Jiménez de Quezada Por su bello panorama, hoy del mundo es añorada Guadalupe y Montserrat, Zipa, Catedral de Sal Admiración de turistas y es orgullo nacional Colombia quiere la paz y se la vamos a dar Y el ejemplo lo daremos en la ciudad capital Arriba pues bogotanos, vamos todos a cantar Y por la paz de Colombia con orgullo hay que brindar Bogotá tiene su industria y la ayudamos a cuidar Y el lunes en la mañana, muy temprano a trabajar Vamos todos al trabajo, porque aquí hay que progresar Y también vamos luchando por más justicia social Destinamos el domingo para salir a pasear Desde el más humilde obrero hasta el alto tribunal Con tan hermosas mujeres que son dignas de adorar Y para tierra caliente, las llevamos a gozar Colombia quiere la paz y se la vamos a dar Y el ejemplo lo daremos en la ciudad capital Arriba pues bogotanos, vamos todos a cantar Y por la paz de Colombia con orgullo hay que brindar